Hey, yeah, nosotros a veces, tengo un bate esperándome de que se quede esta canción a prenderle a ver. Hey, 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 hey. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo te saco por donde quieras. Yo te saco los papeles. Yo te saco de la acera. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Tengo el corazón donde quieras. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Tengo Molly y tengo Melba. Hennessy. ¿Es el Hennessy? ¿Esto sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál te ensino? Hennessy. ¿Todo encima? Hennessy. ¿Estamos puestos desde el show? Tú estás roto desde el flow. Dame el trago por limón. Tú vas a seguir de mamón. Se te echa pa' el melón. ¿Cómo ato? Caníbal. Son mis haters, pero me admiran. Cuando llego yo me miran. Tengo gente con bazooka. Tengo gente que te asuda. Tú eres rey, yo soy un zuta. Se le meto las zucas. Me loco alante a tu shorty. Y le prendí pa'l de blona. Me voy a poner pa' tu shorty. ¿Quién la bebida la pone? Es el loco, más loco, loco que te canta. Yo corro alante, a ti te explotó la llanta. No estoy en tanta gente, tanta garganta. No da cotorra, el que cotorra no aguanta. Real, real. Mi gente lo yate, prendiéndolo, bate. Real, real. Entienden que entienden que no hago arremate. Real, real. Espérate, canto y chispa, yo bebé. Real, real. Ehhhhh. Más, juntas can, cabaret, montura full de gasolina. Y hasta suelpa ahí con los panas. Buscando efectivo, seguimos maquiativos. Si aún estamos vivos, go. El monopolio está casi partido. Me meten, o los saco a todos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? La fortuna, los placeres. La piscina, los hoteles. Eso es chilling, eso es cheles. Yo te cargo como un paracaídas Nunca me paras, nunca estoy en un ida Si estás conmigo, llégale a la movida Esto es pa' mis mujeres, esto es pa' to' mis nidas Yo estoy pa' mis mujeres, esto es pa' to' mis nidas Uh, ah, ah Pa' mis mujeres, esto es pa' to' mis nidas Llégalo, llégalo Magic Studio Yo estoy aquí con Farid No hay de otras, eh, mayoría Tamo esto, tamo esto Llegale, llegale, llegale Que tu quieres, que tu quieres, que tu quieres Swag, 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 swag